Lo siento, lo siento Porque la vida es dura Lo siento, lo siento Le falta sabrosura Me gusta, me gusta Mi cumbia callejera Cuando la noche llega Me voy a trabajar Lo siento, lo siento Porque la vida es dura Lo siento, lo siento Le falta sabrosura Me gusta, me gusta Mi cumbia callejera Cuando la noche llega Me voy a trabajar El mundo es una bola Nunca se parará El mundo es una bola Nunca se parará Al pasado amargo Le digo adiós Al pasado amargo Le digo adiós Aprendiendo idioma Y escribiendo canciones Reaprender a vivir El camino no tiene final Sáncate ya Este pollo Y tú levántate de fusión Vámonos ya Como los niños A brincar Con el follo Y el amor Sáncate ya Este pollo Y tú levántate de fusión Vámonos ya Como los niños A brincar Con el follo Y el amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te veo tan triste? ¿Qué pasa? Princesa Esa vida te pesa Yo vengo Yo vengo A traerte sonrisa Déjate la tristeza No es hora de llorar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te veo tan triste? ¿Qué pasa? Princesa Esa vida te pesa Yo vengo Yo vengo A traerte sonrisa Déjate la tristeza No es hora de llorar Soy el número 10 El bicho El demonio Soy el número 10 El bicho El demonio El moreno del sur Que quiere caminar El moreno del sur Que quiere caminar Eso es mi trabajo Y me lo han hecho bien Ganamos cuatro perras Buscando un ideal Sácate ya De este pollo Y tú Levántate de tu sillón Vámonos ya Como los hijos A brindar Con el fuego Y el amor Sácate ya De este pollo Y tú Levántate de tu sillón Vámonos ya Como los hijos A brindar Con el fuego Y el amor 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 Gracias. Gracias.